Remiseando DJ Lore Bombas Muevelo 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 Dale pa atras Muevelo Muevelo y y y y y apretala y apretala y apretala para que sienta el calor arríbala clávala dale pa atrás Muevelo, muévelo, yo no, muévelo ya, dale pa' atrás, dale pa' atrás, con ese baile me llevamo' a cao' Muevelo, muevelo, muevelo bien, muevelo, muevelo bien, muevelo, muevelo bien, muevelo, dale pa' atrás, 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 muevelo, muevelo bien, muevelo, yo no, dale pa' atrás, con ese baile me llevamo' a cao'